No me deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero, un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque No estas aquí Y así pasan los días, las semanas y las horas Y yo aquí recordando, tu mirada soñadora De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque no estas aquí De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque no estas aquí Extrañándote, recordándote, llorando porque no estas aquí